Está con nosotros Jesús de León Tello, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Coahuila. Con él le platicamos sobre esta postura del Partido de Acción Nacional en relación a postergar la elección de diputados en el estado de Coahuila. Chuy, buenos días, Manuel Serrato, Marcela Pámanes, te saludamos. Gracias, Marcela Manuel, muy buenos días. Pues la verdad ahorita, con todo este tema que se está viviendo, Marcela Manuel, pues obviamente es difícil pensar en que se pueda desarrollar un proceso electoral en las condiciones normales a las que estábamos acostumbrados. Y bien tendrá que haber una diferencia, cambios, modificaciones, medidas de seguridad, de higiene, pues también es cierto que en el momento por el que estamos pasando, pues no es posible hacer un proceso electoral. Porque tú tienes que poner en la balanza el tema del derecho a elegir a tus gobernantes, del derecho político a participar en un proceso electoral, y por el otro lado un derecho a la salud, a la vida, a la igualdad de condiciones para poder participar. Y no se dan estas condiciones, hay instrumentos internacionales incluso, en los cuales México debe de acatar en el sentido de que si hay algún riesgo de salud de la población, por supuesto que se debe de priorizar el derecho a la salud, luz, sobre los derechos políticos electorales para ir a votar. Entonces, creemos que el 18 de octubre, que es una fecha tentativa que salió de un diálogo entre el presidente del INE y obviamente la presidenta del INE aquí en Coahuila, porque no está aprobado todavía incluso por el Consejo General del INE, pues es una barbaridad. El PAN está preparado, Marcelo, nosotros tenemos ya nuestros 16 candidatos, estamos listos para arrancar al momento en que digan que reanuda el proceso electoral, pero quiero ser muy claro. El hecho de que nosotros estemos listos y estamos preparados para salir a convencer a los ciudadanos con propuestas en materia económica, en materia de salud, pero esto debe de quedar a un lado cuando la prioridad es cuidar la salud de los coahuilenses, porque tendríamos elecciones en los 16 distritos en todo el Estado, y si se asuma su responsabilidad en el INE y en el INE, y esto ocasiona un nuevo brote, que haya más enfermos de COVID, que se saturen los hospitales, que existan más muertos, que el cansancio y el agotamiento del cuerpo médico de salud en todos los hospitales en el Estado, pues obviamente asuman la consecuencia de que es responsabilidad de ellos, porque están presionando a que se lleve a cabo un proceso electoral en condiciones muy adversas. Tan contradictorios mensajes, por un lado, que el gobierno dice no hay regreso a clases en agosto, que tendrán que buscar un sistema híbrido, los restaurantes a una capacidad del 50% de atención a los clientes, los gimnasios igual, con medidas, etcétera, ¿cómo es posible que por un lado están limitando todas esas actividades, pero digan, vámonos a campaña, ¿verdad? Entonces, que asuman esa responsabilidad, ¿no? Pues ese vámonos a campaña pareciera que es a futuro, realmente hay ya quienes se perfilan como candidatos que ya están haciendo campaña, ¿no, Chuy? No, a ver, los que son candidatos, los 16 candidatos ahorita no pueden andar pidiendo el voto. No, no lo piden de una manera abierta, Chuy, pero ya sabemos que luego hay participaciones que no puedes decir que es una campaña en sí, pero que hacen mucha presencia, sobre todo ahora con motivo de esto de la pandemia, pues entonces les da ocasión para visitar una colonia y otra colonia y tratar de llevarles algo de ayuda. No, lo que pasa es que desde esa óptica, pues imagínate, te podría decir, si no lo hacen, pues muchos van a decir, oye, qué falta de sensibilidad de los políticos, pues entonces o haces o no haces, ¿no? O sea, lo que han hecho legisladores, regidores, yo personalmente he acudido a una cantidad de colonias, no solamente aquí en Torreón, Marcela, en Monclova, en Saltillo, repartiendo cubrebocas, dando apoyos que hemos dado. Y eso no es campaña, Chuy. No, Marcela, campaña es decirle, oye, soy Jesús de León, quiero ser candidato a alcalde, quiero tu voto, ¿no? No, bueno, no. No soy presidente del Partido Nacional, el que es un regidor, el que es un diputado, pues tiene que hacer una actividad de vinculación, pero no andan haciendo mítines, ni andan haciendo nada. Están haciendo una labor, obviamente, en redes sociales. Será un tema también que, este tema de la pandemia, Marcela, va a cambiar todo, ¿no? Bueno, nada más te aclaro que no nada más lo digo por ustedes en el PAN, también los otros partidos han nacido mal, ¿no? No, yo a lo que me refiero es que esto va a cambiar porque va a haber más presencia en redes sociales, que van a dar una serie de cambios en campañas, etc., como en hábitos alimenticios, como en todo. Esto va a cambiar muchas formas de como estamos acostumbrados a hacer la diversión, el viajar, el hacer campañas, el ir a un estadio de fútbol. Pues vamos a tener que tomar otras medidas distintas, ¿verdad?, porque así es, ¿no? ¿Qué tal, Chuy? Buen día. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las campañas no se realizaran en este año, si las elecciones no se realizaran en este año? Porque, bueno, si las cosas están mal para octubre, que es la fecha tentativa, que no es oficial, pues nada garantiza que estén mejor en diciembre. Entonces, ¿qué pasaría si se acaba 2020 y ya no se realizaron las elecciones? Porque además se empalma con el proceso ya de 2021. Sí, el proceso electoral de 2021 arranca en el mes de septiembre. Creo que ese es un punto muy importante que tenemos que abordar. A ver, si las condiciones no están, no hay posibilidades, ¿qué debemos de priorizar? Yo hago la pregunta, ¿el ir a votar por diputados o cuidar la salud de los coagulentes, la vida de miles y de cientos de miles de personas de la tercera edad, de hipertensos, diabéticos, que tienen el derecho de ir a votar, pero que no lo van a poder hacer en igualdad de condiciones que un muchacho de 20 años que está totalmente sano? ¿Qué hay que priorizar? ¿El derecho a la salud o el derecho a elegir cuando hay mecanismos jurídicos para decir, a ver, se puede ir postergando este proceso y hay figuras jurídicas que se pueden construir desde una reforma constitucional, generar un congreso de transición de ocho meses prácticamente, que los partidos presenten listas de respeto de acuerdo al porcentaje de votación anterior que obtuvieron, que continúen en su cargo hasta que se eligen los nuevos. Hay N cantidad de figuras que podemos, si hay voluntad política de todos, que se pueden construir, pero aquí es un tema de responsabilidad. ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Qué vamos a poner? Tenemos que hacer una... porque se contraponen estos principios, ¿no? Y yo tengo el derecho de ir a votar, pero mi mamá, te puedo decir, mi mamá tiene problemas de cuando se enferma de gripa, de tendas pulmonares, la pleura y no sé qué, se pone muy grave, ¿no? Y tiene 68 años, mi señora madre, ¿no? Yo te lo aseguro, si la elección es ahora en octubre, pues difícilmente va a correr el riesgo de ir a un evento de campaña de acción nacional, difícilmente la voy a decir, oiga, mamá, váyase a cuidar casilla todo el día, ahí le toca en el exilio la unión, donde va a estar en una casa, en una cuchera, donde no sé si van a tener las medidas de seguridad, de higiene, si van a tener cubrebocas, las mamparas se van a estar limpiando cada vez que pase una persona, en la entrega de las boletas, la revisión, el conteo, pues corre un riesgo alto de que se pueda contagiar, y puede ser algo trágico, porque no tiene 40 años ni señora madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué priorizamos? El derecho de ir a votar o elegir, o el derecho de la salud o la vida. Te pongo un ejemplo en el caso del PAN de los representantes de Casilla, pero también en los funcionarios de Casilla por parte del IEC, a ver cuántos andan arriba de los 55 años, 60, para efecto de que estén en perfectas condiciones de salud, y que no sea un riesgo el ir a ser funcionario de Casilla, y que pueda tener un contagio y poner un riesgo subido, ¿verdad? Sí, 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 claro. Y si a pesar de todo esto, Chuy, que ustedes en el PAN están exponiendo, sí se organizan entonces las elecciones en octubre o en noviembre, cuando sea, ¿qué sería lo más conveniente hacer? Porque han delineado protocolos de salud, la sana distancia, que haya un asesor COVID que esté ahí exclusivamente para garantizar las medidas, que la gente vulnerable vote en un área confinada, con mayor sana distancia que la convencional, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa si sí se toma la decisión de sí organizarlas? ¿Ustedes qué van a proponer? A ver, nosotros vamos a... Si se toma esa decisión, primero que la responsabilidad sea precisamente en el INE, que asuma su responsabilidad, porque no han dado un argumento. Manuel, ya lo he escuchado, este estudio técnico, médico, especialistas, nos dicen que no hay problema, o que va a haber un riesgo menor, no se va a eliminar de aquí a octubre, ¿verdad? Que hay un riesgo menor de contagio del 18 de octubre. No, simplemente fue una ocurrencia y una presión de diferentes actores o de partidos políticos porque ya se celebra la elección, pero es poner en riesgo a mucha población en el sentido. Si a pesar de ello dicen, va la elección, pues sí les vamos a exigir precisamente esos protocolos que se cuente con todas las medidas de seguridad, de higiene, cuál va a ser la ubicación de las casillas, en dónde se van a poner. Son una cantidad importante, no tengo aquí el dato, pero en todo el Estado, y no todas las casillas se pueden poner en un salón de clases de una escuela, ¿verdad? Muchas se ubican en muchas ocasiones en una cochera de una casa, en una colonia, en donde se permita precisamente garantizar la secrecía del voto. ¿Cómo le van a hacer? Porque pues llegas a la mampara con tu boleta a emitir tu voto, y se va a estar, cada vez que pase un ciudadano, se le va a dar guantes, se le va a dar cubrebocas, de cada hora se van a estar limpiando, sanitizando las mamparas, ¿cuál van a ser esos protocolos y se van a cumplir? Si no, yo te pongo un ejemplo, yo a mi señora madre no la voy a mandar a cuidar casillas, ¿por qué? Porque tiene un alto riesgo de contagios vulnerables, puede ser algo trágico, ¿cuántos no están en esa situación? Chuy, déjame compartirte esto que nos dicen, que me parece que merece un comentario de tu parte. El discurso de Chuy lo puedes ubicar hace 10, 5, o los años que sean. En fin, el PAN le apuesta a mandarlas al año que entra, porque aquí van solos, se quieren subir al tren del 2021. Las encuestas no favorecen al PAN en esta elección huérfana. Digamos que la apuesta del 2021, porque le puede ir menos peor. El PAN en las elecciones de este año, difícilmente mantendrá el número de diputados con los que cuenta. ¿Qué opinión te merece esto? No, mira, a ver, el tema de que el 21... A ver, es de los pocos estados, Marcela, Manuel, en donde tienen este tipo de elecciones huérfanas. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es uno de los principios fundamentales de cualquier sistema democrático? La participación ciudadana, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es una de las principales obligaciones de cualquier autoridad electoral? ¿Y cuál es una de las obligaciones de todos los partidos políticos? No sé si en México, en el mundo. ¿Sí? Es que la ciudadanía participe en la renovación de los cargos públicos de sus países. Si tú velas por ese principio, una mayor participación, en donde fomentes precisamente ese valor que tiene que ver que los ciudadanos decidan quiénes van a ser sus autoridades, pues tienes que buscar mecanismos de que la gente participe. Yo te puedo dar un ejemplo. En el 2014, sí, en una elección huérfana, pues el PAN no le fue de lo mejor. Eran condiciones totalmente distintas. Éramos oposición en Torreón, a nivel nacional gobernaba el PRI, era Peña Nieto, gobernaba aquí a nivel municipal el propio PRI. Pues un sistema clientelar con una votación del 23% del padrón electoral, pues obviamente los resultados tienden a serle favorable en un contexto así. Hoy son condiciones totalmente distintas. Hay un PRI totalmente desmantelado, lleno de corrupción, manchado. A nivel nacional gobierna otro partido, Acción Nacional es gobierno en Torreón. Nos está yendo bien, con un buen resultado de nuestras autoridades, con buena presencia y buena actividad de nuestros diputados locales, con propuestas en todos los temas que se están dando. Yo estoy seguro que nos va a ir muy bien en este proceso electoral, pero para mí es más importante el tema de la salud en este tema que no nos ha pasado ni hace 5, ni 10, ni 15 años. Es un tema insólito que nos están tocando enfrentar y que yo creo que tenemos que ser muy responsables en este sentido. Nos quedan 30 segundos, Chuy. Todo lo que va a revelar Lozoya, lo que ya se da a conocer la mañana de hoy, la vinculación de legisladores panistas en el tiempo en que se disputían las reformas energéticas y demás, ¿crees que les afecte? No, para nada. Yo creo que lamentablemente se está utilizando que se castigue todo lo que tuvieron que ver con actos de corrupción si se acredita el dicho de ellos. Pero una cosa es, recordemos que tenemos el principio de la presunción de inocencia. Van a empezar a hacer un embarradero y un despresticadero de personas de todos los partidos a nivel nacional sin acreditar realmente el dicho, ¿no? Como luego dicen, pues lo tienen ahí encerrado y lo tienen, él va a decir y va a cantar y va a inventar lo que sea necesario para que le ayuden a salir del problema en que se encuentra. En eso sí que viene como testigo protegido, ¿verdad? O sea, no pudieron de una u otra forma acreditarle el tema del peculado o algunos otros tipos penales de delincuentes organizados, etc. Entonces, yo creo que hay que estar muy cautelosos y que se castigue a todos los que tuvieron una responsabilidad en ese sentido, sea del partido que sea, ¿eh? Bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Chuy, y por tu presencia a la mañana de hoy con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Buenos días, Jesús de León, en Tello, presidente del comité directivo estatal del Partido de Acción Nacional en Coahuila, estuvo con nosotros. Y con esto llegamos al final. Sí. La emisión, se nos quedan rezagados muchos comentarios. Lo que siempre agradecemos que estén, que se hagan presentes y la invitación para mañana a la mesa de análisis. Vamos a hablar de la comida chatarra. ¿Es necesario prohibir su venta? Bueno, ojalá que usted nos acompañe. Manuel, nos encontramos el próximo lunes aquí en Misma en Contextos y, bueno, les pedimos a las personas que se queden con nosotros. Por supuesto, ya saben que no perdemos contacto también a través de los portales noticierosgrem.com.mx y q.gremradio.com.mx. Gracias y que tengan un extraordinario día. Gracias. 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 Gracias.